Ojalá que suba la marea hasta tu pelo Que caiga nuestra ropa por el suelo en alguna pensión Para no poner muy alto el listón de los ojos Ojalá no tenga que salir a buscarte Que no llegues tarde a la cita Que sea yo en quien piensas Cada noche cuando al acostarte Te tocas y te excitas Ojalá que te encuentre en la fiesta del barrio Que la orquesta guíe nuestros pasos Que no sorprendan el sol y el barrio negro Borrachos bailando Ojalá que vengan tiempos mejores Que me pongas los cuerdos de la luna Que beba entre tus piernas los licores Que guardas para noches especiales Que esta canción de cura, puro frío, cubre mis paredes Ojalá que no quieras quedarte y tengas prisa Y que nos entre la risa del despedirnos Y no me ponga tonto En fin, que no quede ridículo Ser nosotros mismos Ojalá que te encuentre perdida en los bares Que la ciudad sea uno de esos lugares Que te encuentre perdida en los bares Que te encuentre perdida en los bares Que te encuentre perdida en los bares Cumplir esta dulce condena De esta novia Que te encuentre perdida en los bares Ojalá que vengan tiempos mejores Que me pongas los cuerdos de la luna Que beba entre tus piernas los licores Que guardas para noches especiales Que esta canción de cura, por fin, cura mis paredes Ojalá que vengan tiempos mejores Que me pongas los cuerdos de la luna Que beba entre tus piernas los licores Que guardas para tipos especiales Que esta canción de cura, por fin, cura mis paredes 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 Por fin, cura mis paredes